Backredomatic presenta Asesor digital de POS Tu aliado que paso a paso te acompaña en el momento y hora que necesites en tu comercio. Te mostraremos cómo realizar el reporte y cierre de ventas en simples pasos. Iniciemos mostrándote cómo hacer el reporte de tus ventas. Presiona la tecla F3 de tu POS. Dentro del menú que aparecerá en pantalla, selecciona la opción Reporte detallado y presiona Enter. A continuación, digita la clave de tu comercio y presiona Enter. Y así de fácil obtenes un voucher con el reporte detallado de tus ventas. Recordá hacerlo antes de tu cierre de ventas. Ahora para realizar un cierre de ventas sin inconvenientes. En tu POS, presionás la tecla F3 e inmediatamente se desplegará un menú de opciones, donde seleccionás la opción Cierre. ¿Ya la seleccionaste? Bien, ahora presiona Enter. Para que la transacción proceda, digita la clave de tu comercio y presiona Enter. Esperá la impresión del voucher y así lográs finalizar de manera exitosa tu cierre de ventas. Si tenés dudas sobre el uso de tu equipo, escaneá el código QR en el sticker en tu POS para despejarlas con tu asesor digital de POS de Bacredomatic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!